que me lo vas a masticar, mastícamelo, que me lo vas a chupar, chúpamelo, que si Fernanda me lo va a introducir, pues ya somos amigos, pues ya que el programa y la entrevista. ¿No venía a cantar? Exacto, que me introduzca su sapiencia. Ya se presentó, ya se presentó. ¡Pedro Cómene! ¡Pedro Cómene! ¡Cábula y alburero con lo oculto que es! Ahí saben que ya me agarró el calor. A ver, a ver. Ya me agarró la calor. Encuérelas, encuérelas. Haga mientras algo. Hago algo que... Preséntenos a esta gloria de la música. Esta gloria maravillosa es la maestra Sara Vélez, quien es mi nueva reglista y pianista acompañante y por supuesto directora musical de La Doble Vida de Lupe Lempe. Pero ¿y usted de dónde carambas la saco? Es su mano. Esta mujer llegó a mi vida de una manera maravillosa justamente en la pandemia donde hice unos conciertitos por swimming y me eché una chiqui chiqui temporada. Si tú te acuerdas, en una terraza que era un tercer piso, que era el único lugar suficientemente ventilado. ¡Ay, sí! ¿No? Cuando estábamos en aquel semáforo. Que no dejaban hacer nada así bajo techo. Nada, nada. Que era así semáforo verde, pero verde sandía, verde por fuera, rojo por dentro. Y entonces me encuentro a Sara y me doy cuenta que tiene esta mezcla única que requiere mi trabajo de la digitación y la formación clásica, la formación yacísica. Suficiente para también entrarle al otro relajo. Y sentido del humor. Que salude la madre. Ay, ¿qué tal? Bueno, pues... Oye, es que uno se imagina que los que son así de virtuosos han de ser, pero perdón, hasta mamukis. No, no, perdón. Por eso con nosotros aquí en la W de Lupe Lemper, ella hace a la madre Sorrebe Canaris. No... Así es. Así es. Y estoy cargando la cruz que me ha regalado mi querido Norby. Porque tú sabes quién es Norby, ¿verdad? Alguna vez lo habrás topado por ahí. Ella se ha arrodillado mucho ante él y ha recibido sus múltiples bendiciones en más de una ocasión. Porque ya sabes, la W de Lupe Lemper sucede en un refugio temporal para mujeres víctimas de la violencia. Ah, que la fregada. Oiga, póngale rueditas a su cruz. Pesa, pero así por lo menos la va arrastrando, jefa. La va arrastrando, sí. Oiga. No sabrás cuántos la han besado ya. ¡Oh! Si no, también besuqueadas no vienen conmigo. Tengo que contarles algo. Por favor. Tengo que contarles algo. No, no, no. A mi abuela le agarró una de las inundaciones de la presa de la olla en Guanajuato. De todas las que hubo. Ajá, ajá. Dice que pasaban ya ¿sabes? Vacas ahogadas flotando patas arriba. O sea, terrible. Horror, horror. Y ella siempre le preguntaba, ¿en qué año naciste? ¿Quién sabe se perdió mi acta en la inundación? Inundación. Pero dicen que lo que más se acuerda de chiquilla, porque hasta en su casa le decían, no veas, no veas. Un tipo arrancó el cuadro de un santo de su casa y así encuerado como estaba, porque tenía que salir a la calle, salía corriendo gritando, encomiendes este santo, encomiendes. Y arrancó el puro marco. ¡No! Sí. No llegaba santo, entonces ya se imaginarán a qué se andaban encomendando. Pues a lo mismo que nos encomendamos en Lupe Lemper, querida mía. Exacto. Porque Lupe Lemper regresa por sus fueros con un libro completamente nuevo. A ver, pero exacto. ¿Dónde, cuándo, a qué horas? Porque luego se nos van las cabras. Luego se nos va la chiva y que luego que te canto, que te subo, que te masco y entonces ya no nos enteramos de nada. No, ahorita mascamos con la chiva, pero sí. No, nada más la rodillita, mire, la pura rodillita. Ay, ¿dónde se ande jamás? Alguien ya le mascó la rodilla a tu burda. Deja, mira, poner orden. Por favor. De diciendo. Mientras yo les digo que nos acompañen a ver la doble vida de Lupe Lemper, este espectáculo de cabaret, con música en vivo con la maestra Sara Vélez, con Pamela Castañeda, que también está haciendo bajo y percusiones con nosotros todos los sábados a las 9 de la noche en la colonia Roma Norte, en Terraza Cozumel, Cozumel 12, donde pueden reservar para acompañarnos en el 55 14 18 6 mil al WhatsApp, WhatsApp 55 14 18 6 mil o en todas mis redes sociales. Pero Fernanda, ya que vienes del masticado del perro. Literalmente se estaba comiendo la funda del instrumento maestro. No. No les advertimos. Que no era instrumento kosher. Exacto. No bolsas, no zapatos, mucho menos bolsas caras, que son las que le gustan. Claro, claro. Este, ni fundas de instrumento. Y ya que estamos en la funda del instrumento, para que vengan a desenfundar el instrumento a Lupe Lemper, les tenemos cinco cortesías dobles a las primeras personas que escriban a mi Twitter, arroba Pedro Comini, con K al principio y al final, K-O-M-I-N-I-K, con el hashtag quiero ver a Lupe, y con eso ahí inmediatamente les va. Qué maravilla. Los primeros cinco les vamos a contestar ahí mismo en su tuit, para que nos den un WhatsApp y les mandemos su boleto virtual para sus dos cortesías para este sábado primero. Doble. Doble. Porque además has de saber que tenemos un patrocinador muy encantador, que tenemos mezcales dos por uno toda la noche, cerveza charro artesanal toda la noche al dos por uno. Me mandando el whatsapp. Más que la cenita, más que lo que quieras. Oiga, ¿cuál se va a reventar? Oiga usted, pues fíjense que hacemos entre otras muchas cosas en este nuevo espectáculo, una cosa de Nacha Guevara. La Nacha. Y hoy que es 28, este número lo intervino Nacha Guevara, porque es una canción, un estándar del jazz y del tango, es mi hombre, My Man, lo hizo Las Traysan, lo hizo La Ficha, lo hizo Billie Holiday, pero ya lo intervino justamente porque pues habría que romper con ese paradigma patriarcal, al que durante décadas y centurias amarraron a las mujeres. Entonces con un poquito sentido del humor, oiga estoy un igual de calvo que Lupe Lemper, porque ella como Jada Pinkett Smith, mira que la alopecia me vale madres, ¿no? Este, pagamos maestra, arranquese usted para, por favor, esto de la señora, que intervino justamente en 1978. Todavía no había marea verde. Todavía no había marea verde y en ese entonces ella para el Día Internacional de la Mujer dijo, tenemos que repitar. Y para todas las chicas que hoy marcharon, viene de aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!